¿Tuviste alguna preparación para esa escena del beso con Kate? No, no, pero estaba mi gira un poco rara porque estábamos casadas en este tiempo y nuestros maridos, nuestros maridos estaban ahí en el set y estaba un poco rara, pero yo muy débil. Y me encanta Kate y ella es increíble en este película. Claro, porque así me van a decir, porque la gente es muy fuerte, todos ustedes, toda la prensa siempre quieren ver algo malo, pero es mi trabajo. No, tampoco estás sin montar a caballo, tampoco estás sin separar costolas. Está bien, que le sigan muy bien, se puede ayudar a este. ¿Te puedo tomar una presencia en action? No, no, es un honor para trabajar con Kate, el castillo. Para besarla. Pero es una película increíble. Háblanos de esa escena, ¿cómo puede besar a Kate del castillo? Increíble. No, ella es muy maja, me encanta Kate. Y aquí está el película con todas las mujeres, Mónica, Iti, Funanga.